Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Dani para las personas que todavía no me conocen y hoy vamos a estar haciendo la primera actualización del Project Pan Minimalista que ya saben que es el proyecto que creó Sophie del canal Millet Privado. En mi caso lo estoy haciendo completamente de labiales como ya saben y la meta en cada uno de ellos es usarlos 21 veces e irlos rotando una vez que llegamos a la meta. Yo en esta primera actualización llegué a la meta en los tres labiales y la verdad es que no me costó para nada. O sea, los labiales es algo que siempre, siempre uso. Teníamos primero este gloss de Avon Mark en el tono Apple Red. Los glosses siempre los suelo usar para hacer ejercicio así que los uso todas las mañanas. El siguiente labial en el que llegué a los 21 usos es, aunque no lo crean, el labial rojo Square. Este es un labial en acabado mate de Natura Faces. La verdad que me encanta, es súper potente y siempre lo uso de noche o cuando no tengo nada en la cara a toquecitos y me encanta la verdad. Y el último en llegar a la meta, pero llegué a la meta, es el labial Boca de Natura Faces también. Este labial es un nude. Como ya saben, yo había dicho que siempre íbamos a tener en este proyecto un gloss, un labial nude y un labial rojo. Así que ahora llegó el momento de seleccionar los nuevos labiales que van a ingresar a este proyecto. Honestamente ya están seleccionados y ya están bastante avanzados porque tengo una semana de uso con cada uno de ellos. Pero decidí que la iba a hacer igual a la actualización, aunque fuera un poquito tarde. Y de última, si en algún momento pasa que no puedo subir la actualización, haré dos selecciones de tandas de labiales y ya no pasa nada. Porque 21 usos se me hace una meta muy fácil, sinceramente, de cumplir. Pero no quiero romper las reglas, más de lo que ya las rompí al decir que no iba a ser anual el proyecto. Entonces lo vamos a dejar en 21 usos. Pero simplemente quería contarles eso. No me cuesta llegar a los 21 usos, me cuesta menos de un mes hacerlo. Así que me parece re bien y me di cuenta que si bien tengo muchos labiales, se justifican todos estos labiales de alguna manera. Pero bueno, ya dejo de hablar el pedo y les muestro los labiales. De gloss voy a estar utilizando este de Natura 1 en el tono Perla 100. Este es el gloss que menos me gusta de los 5 que sacaron en la edición normal, digamos, que viene en la revista. Porque recuerden que también hay una edición aqua. Pero este es demasiado clarito. Honestamente me hace un poquito más pálidos los labios que si no tuviera nada puesto. Entonces no me gusta mucho. Pero como les digo, los glosses los uso para hacer ejercicio. Así que no me molesta. Los siguientes dos labiales también van a ser de Natura Faces. El primero de ellos es este que es en el tono Nude Cool. Como ven es un labial un poquito naranjita. Es de acabado cremoso. Y me encanta para usarlo de diario. Lo uso todas las tardes. Este fue una edición especial que sacó Natura 1 en un kit de navidad, creo. Que venían tres labiales. Y bueno, yo me quedé con este. Y los otros dos se los regalé a mis amigas por el Día del Amigo. Que eran un rojo y un cereza. Y el último labial es el rojo Spicy, también de Faces. Como ven este es un rojo sí intenso. Pero no tanto como el rojo Square de la vez pasada. Porque este es cremoso. Es de hecho el que tengo puesto hoy. Y la verdad es que sí lo siento un poquito más usable que el rojo Square. Pero si puede llegar a la meta fácilmente en el rojo Square. No me va a costar para nada este. Y bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Si llega a surgir la situación de que no puedo grabar. Y tenga que rotar los labiales. Lo voy a hacer igual como lo acabo de hacer. Pero si no puedo grabar la actualización. Se las voy a presentar en la siguiente actualización. No se preocupen que siempre van a estar informados de los labiales que estoy usando. Porque sé que es muy interesante. Yo sé que es un poco corto el periodo de tiempo que tenemos entre actualización y actualización. Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo, se los juro. Gracias por dedicarme unos minutos de tu día. Y nosotros nos vemos en el siguiente video.